Presentamos a Promob Soluciones en Software para Empresas de Muebles, una firma de origen brasilero con una década de presencia en nuestro país. Carpinteros, fabricantes de mobiliarios, decoradores de interiores, son algunos de los rubros que cuentan con el profesionalismo de Promob, una empresa que tiene proyectos de presente y futuro. Nos encontramos en Promob Argentina Soluciones en Software para Empresas de Muebles, vamos a hablar con sus socios clientes, el señor Juan Pablo Bat. Juan, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, nos gusta estar aquí. Martín Silva. Hola Martín. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Estamos hablando de una empresa de origen brasilero. Exacto. Que tiene ya más de dos décadas de presencia, ¿cierto? Exacto. O sea, la empresa se inicia en Brasil, en el sur de Brasil. Y yo, bueno, te contaba, ya la empresa tiene 20 años ya en el mercado del mueble. Ajá. Y con muchísimos clientes ya atendidos en Brasil y en otras partes del mundo. Hoy la empresa tiene filiales, bueno, en Argentina, Colombia, México y España. Ajá. Y nos diferenciamos o atendemos principalmente la cadena productiva de la fabricación de muebles. Sí. Tanto para carpinteros, industrias o quizás diseñadores y arquitectos que trabajan con interiores, algunos diseños de interiores para, principalmente con los módulos de muebles para montar su ambiente. Esa empresa. Esa empresa. Esa empresa. Esa empresa. Exactamente. Exactamente. Hace 10 años que Promob está aquí en Argentina. Exactamente. Exactamente. Cubriendo esta necesidad, ¿no?, de los fabricantes de muebles y el rubro en general, ¿no? En general, sí. En general, sí, atendemos clientes, carpinterías, fábricas de grandes muebles, arquitectos, diseñadores de interior. En realidad, el producto está pensado para lo que es diseño en general y fabricación de muebles también, ¿no? Entonces, un poco la función del sistema es ayudar al carpintero también a que empiece a dibujar sus propios muebles y trabajar en la parte del 3D, ¿no?, en 3D dimensiones, que muchas veces para el rubro es un poco difícil. Claro. Que ustedes acá también en la capacitación tienen mucho que ver, sobre todo por lo que falta. Exacto. Una de las partes más fuertes, además de lo que el producto es fácil de aprender, es la parte de la capacitación y el servicio. Claro. Nosotros tenemos mucha capacitación presencial y vía online también para que el usuario que compre el sistema, primero aprenda a usarlo, que es lo más importante de todo, que lo implemente en la empresa y que, bueno, tenga un servicio de atención a su cliente que es el trabajar en el 3D. Claro. Porque esto te da eficiencia, te da productividad, rentabilidad, como que es una posibilidad de crecer como empresa de una manera diferente. Exacto. ¿Podemos decidir a la empresa, Juan Pablo, en diferentes rubros de acuerdo a lo que ustedes atienden en cuanto a carpinteros o estudios de arquitectura o grandes empresas? Exacto. Hoy la empresa va desde el diseño, como tal, hasta la gestión productiva de una fábrica. Ajá. Entonces, Promo en realidad se diferencia por llegar a tener la columna vertical de todo el proceso. El proceso, por todo la integridad, ¿no? Exacto. Porque hablamos de diseño, venta y fabricación. Exacto. Que son los tres items que… Exacto. Son los principales que hoy tenemos acá en Promo Argentina. Sí. Entonces, hablando de un cliente, por ejemplo, podemos empezar con la venta, el diseño, el presupuesto, ya llevar toda la información para la fábrica, el despiece del propio mueble y las perforaciones o todo el proceso fabril que tenga a partir de ello, o sea, para ya poder entregarle al cliente el diseño… Terminado. Terminado. Exacto. Es como entregar llave en mano. Prácticamente. ¿No? Prácticamente. Claro, claro. ¿Cómo es un antes y un después? Cuando, por ejemplo, una empresa o una firma no tenía este tipo de sistema y hoy lo adquiere. ¿Cómo cambió el crecimiento de esta empresa, Martín? Nosotros notamos mucho esa devolución del cliente, ¿no? Porque notan un antes y un después cuando reciben el producto. Es decir, ellos… Normalmente el cliente no tiene conocimiento del programa, nosotros les enseñamos a manejarlo y siempre hay una buena respuesta de agradecimiento porque inclusive estamos pasando a una nueva etapa, ¿no? Que es el manejo. Claro. Vemos también que se les aportan los tiempos de producción, se les aportan los tiempos de diseño, empiezan a tener otro tipo de presentación. Entonces, empiezan a ahorrar tiempo y dinero precisamente en incorporar la herramienta. Claro. Porque esto es el dinero también que uno se está ahorrando, que interfiere en la competitividad de la empresa. Exacto. Ahora empiezan a tener otro tipo de problemas. Antes tenía un problema que no podían entregar o que demoraban para entregar. Ahora, el problema es que estoy vendiendo más y tengo que mejorar mi producción para poder cumplir los brazos. Claro. Es decir que el crecimiento cambia… Abruptamente. 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 Exactamente. ¿Cómo se adapta la empresa a este nuevo crecimiento? ¿Cómo ustedes pueden acompañar en cuanto a la capacitación a que esto, bueno, se pueda hacer realidad en definitiva? Exacto. O sea, todos nuestros servicios, todo el paquete de servicios que se ofrece al cliente desde que compra el software, la idea es que tenemos un acompañamiento muy personalizado. A que el cliente entienda que lo que compra no es simplemente un software, sino es un software que viene acompañado de un servicio que lo va a acompañar por todo su proceso para ayudarlo a crecer más. Este es el secreto, ¿no? Acompañarlo muy, muy de cerca al cliente. Exacto. Exactamente. Martín, son diferentes sistemas, incluso, bueno, están en todo lo que es el diseño de catálogos y demás. Y me lo contaba Juan, ¿no? Fuera de cámara, que ustedes pueden hacer una visión de 360 grados cuando se hace un diseño o una fabricación de determinado producto. Está igual. Una de las incorporaciones que hizo el sistema fue renderizar o sacar una foto de un ambiente que todavía no existe, o de un mueble que todavía no existe, no solamente la imagen, una fotografía como fue una imagen fotográfica, sino además en 360 grados como para que vos estés parado en un ambiente y virtualmente recorras todo el proyecto. veas cómo quedó terminado. Veas cómo quedó terminado. Y eso poder verlo desde cualquier punto. Imaginemos eso trasladado a un cliente que todavía tiene que comprar su producto. A ver, alguien que va a comprar o va a pagar una cocina o un placard o un dormitorio. Entonces, está viendo cómo queda terminado. Entonces, poder proyectar eso y que el cliente lo vea, el cliente final lo vea, para nuestros clientes es un avance importantísimo. Es el 90% de que este producto pueda adquirirse, en definitiva, ¿no? Porque uno lo ve tal cual va a quedar. Exacto, exacto. O sea, la idea es que el cliente final puede ver su ambiente terminado. O sea, no es sólo el mueble o sólo lo que le va a comprar a esa persona, sino que el carpintero o diseñador o arquitecto puede hacer un diseño total del ambiente. O sea, hacer con que el cliente se sienta dentro de su propio ambiente y le sea mucho más fácil entender lo que está comprando y comprar con nosotros. Al final, el cliente final lo que hace es exactamente comprar con nosotros. Entra con nosotros. Exacto. ¿Cómo toma esto, por ejemplo, un estudio de arquitectura? ¿Cuánto le varió también una venta o un diseño de determinado lugar cuando no tenía esta posibilidad y hoy sí la tiene? Bueno, acá se nota claramente en el tiempo y en la administración que tiene el programa. Hay programas que son muy técnicos. Un arquitecto o un diseñador tiene que aprender en muchísimo tiempo, en meses, la capacitación del programa y la generación de un render. Con Promov nosotros tenemos hasta 8 horas de capacitación para cada alguien. Empieza a dibujar en 3D. Entonces, los tiempos se acortan de aprender un producto nuevo que se te lleva mucho tiempo aprendiendo. Entonces, hoy tenés personas que no necesariamente requieren aprender a un tipo de programa. El diseño en 3D, como pueden ser muy técnicos, como para que ya directamente con el Promov empiecen a hacerlo. O sea, le aportan los tiempos de entrega. Exacto. El sistema fue creado para vendedores. O sea, hubo un movimiento hace unos 18 años, más o menos en Brasil, donde las empresas grandes de muebles empezaron a cambiar su forma de venta. O sea, salieron de la venta de la fábrica directamente para el cliente final y empezaron a tener sus franquicias. ¿Y qué pasó? En el momento que abrieron las franquicias empezaron, primero, a quedar muy caro, tener otros softwares muy técnicos dentro del sistema, dentro del punto de venta, porque se necesitaban o arquitectos, o ingenieros de mucho valor. Vente muy profesionalizado. Exacto. Entonces, la idea era que un propio vendedor pueda vender a los muebles de la empresa sin necesitar tener, por ejemplo, una figura de un diseñador o una figura de un arquitecto dentro del punto de venta. Es un paso que se simplifica. Exacto. O sea, la idea es darle velocidad a la venta. O sea, el cliente entró, le puedo hacer el diseño rápidamente, darle un presupuesto rápidamente al cliente y que el cliente no se vaya sin comprar el producto. Claro. Exactamente. Martín, ¿qué ofrecen ustedes para grandes empresas? En el caso de las grandes empresas ya tenemos productos personalizados. El software se vende de forma enlatada o genérica para fabricar muebles a medida, pero en el caso de grandes fabricantes ya se personaliza el producto. Entonces, se ven las necesidades del fabricante, pues son otras, obviamente ya están quizás más modulados, o tienen colores definidos, o tienen un código para un mueble, por ejemplo, definido, y tienen varios puntos de venta. Entonces, al tener esto, ya obviamente un sistema genérico que puede hacer cualquier cosa ya no le sirve. Claro. Entonces, precisamente hay que acotar el sistema y hacerlo funcionar de acuerdo a las necesidades del cliente. Es decir, que diseñan de acuerdo a lo que el cliente puede llegar al cliente. Exacto. Ajá. Como hablábamos en un principio, hace 10 años que están aquí en Argentina, y sabemos que tal vez nos faltan unas cuantas cosas cuando hablamos de tecnología, ¿no? Y mucha gente que está haciendo esta profesión de una manera muy seria, muy comprometida, para que esto pueda suceder. ¿Cuáles son los proyectos que tiene como empresa, Juan Pablo? Ok. La idea es, Promo, como empresa, Brasil tiene una gama bastante grande de sistemas. Hasta ahora, en estos 10 años, estuvimos más fijos en lo que es la venta de sistemas para carpinteros y empresas, pero principalmente para la venta y el diseño. Entonces, próximamente la idea es empezar a traer sistemas de gestión que la empresa tiene, o sea, gestión para puntos de venta y gestión para las fábricas. ¿Qué es lo que hace? O sea, además de, bueno, con el software empezar con la parte de diseño, fabricación, yo puedo seguir toda la gestión de mi fábrica, o la gestión de mi punto de venta, desde el momento que entró el cliente hasta que salió el producto para la venta. Ahí tiene todo el proceso, el proceso de venta y fabricación del cliente dentro del propio sistema. Sí, me imagino que ahí puede haber falencias o errores que tiene que corregir para que todavía sea... O minimizar ese tipo de problemas. Claro, claro, exactamente. ¿Conformes con este crecimiento también? Sí, 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 la verdad que sí, tenemos mucho acompañamiento de las empresas también, y el producto también va creciendo de acuerdo a las empresas también, ¿no? Claro, claro. Esto que decía Pablo, de traer los productos también, de acompañarnos solo en la parte de diseño y venta, sino ahora ya en toda la gestión de fábrica hasta llegar a la entrega del producto, hay un crecimiento exponencial, digamos. Sí, no solo de la empresa, sino de nuestros clientes también. Sí, sin ninguna duda. Que necesitan ya ese tipo de software. Es mutuo. Ustedes crecen bien. Exacto. Participaron de FinTechMAN 2017, hace el mes pasado. ¿Qué concepto podemos sacar de haber participado en la exposición también? En principio, mucha respuesta positiva de los clientes que ya nos conocen. Tuvimos muchísimas ventas también. Así que eso nos ayudó mucho también a seguir también respaldados por los clientes, ¿no? Vienen clientes que compran por recomendación. De boca en boca. De boca en boca. Exacto. La recomendación es buena, ¿no? Porque nos da el resultado de que estamos trabajando bien. Exacto. Cuando nos recomiendan es porque estamos comprometidos y el trabajo está bien. Exacto. Sin duda. Muy bien. Estuvimos en PROMO Argentina, soluciones en software para empresas de móviles. Juan Pablo Bar, Martín Silva, gracias por habernos recibido y éxitos en esta empresa que no tiene derecho, ¿sí? Que los proyectos se pueden dar y a largo plazo. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. ¡Gracias!